Una escampera que está cayendo. Pencho, no nos quedaremos atollados, ¿no? Ya leí que aquí como caiga mucha agua. Hostia. Que ella sienta la vista en la cara. ¿Llevas el gorro, por lo menos? Vamos, para, para. Ponte el gorro. ¿Qué? Que te pongas el gorro. Total no entra fría el agua. No entra fría el agua. Ah, es que... Ya está. No entra fría el agua. No entra fría, no entra fría. No entra fría el agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, que no le había metido la marcha, es que me pones nerviosa. Vale, vale, vale. ¿Te hay que callar? ¿Que me pones nerviosa? ¿A que te vas a ir andando? Me pones en la primera. ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La puerta aquí abajo está que me pones para salir. Allí sí que no salimos. ¡Buenos días! Pues yo todo el día aquí en la C15 contigo me voy andando, fíjate. Todo el día en la C15 y tú aburrido, pues mira, a ver. La hora del silencio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡Hostia! Casi que mi pita Así me va a romper Si no tiene fuerza papita ¡Mira! Así me va a romper ¡Hola amigo! Mira el conejo la loca esta ¿Qué? ¡Quítate la linterna que te la vas a cargar con el agua! ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos a ver si vamos! ¡Vamos! Venga. Venga, 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 venga. 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 La siguiente tiene otro. Andai. Madre, eres una máquina pillando conejos. De verdad. Una locura ¿Hoy vamos a comer migas? ¿Hoy? No Lo siento ¿Tú qué harías migas? ¿Eh? ¿Tú qué harías migas? Claro La siguiente tiene un conejo madre más de migas ¿Puedo? ¿Vale? No, porque seguro que ya la has visto Hosti, me parece a mí que está asaltado Y no tiene conejo Me parece que no tiene nada Está asaltado Pincho, te has dicho que si la siguiente tiene uno que es migas, ¿no? Está disparado Has perdido Está disparado, la he visto bajado pero está disparado No, 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 no Que siempre tienes que poner las reglas del juego Adiós El conejo es invisible En mi vida he visto uno El pobre ha perdido Ese fijo que está bajado Y mire, pues ahí hay uno Y claro, yo de más cerca He visto que no era así Y bueno Así que se tiene un conejo madre me va a hacer rio ¿Y una porra? Sí Vigas con mucho trapezar Vigas con mucho trapezar Vino del Pariel Hostia A ver si supiera que tengo alta miga Congelado Más que pase acá ya está en el lado Hostia Si tú supieras que hay hasta migas congeladas Cuando vinieron mis padres De las que dejó tu padre Nos parecieron muchas y las congelamos Pues ya está, todo arreglado Qué mala suerte que hayas perdido Aquí como se moja el suelo mucho hay que sacar la tequita Sí hombre Más calentito Más calentito Más calentito Más calentito Me pongo ¿Qué pasa en esa? Escucha ese que cachorro hay sentado y los siguientes tienen un conejo y me van a echar dos platos ¿Quieres algo Madrid? Sí, un conejo ahí para arriba Estás yendo bien ¿eh? Madre, todo el plato y medio porque es grande con cojones Ya se acelero, más calentito me pongo Mucha madre, cuántos conejos, Dios Que sepas que tú estabas abarruntando este tiempo, ¿sabes? Sí, sí, vamos a ver Ya te lo digo yo ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¿Has visto? Muy poco, ¿por qué no me has avisado? Por ahí he cruzado campos No, pero... No, de esto Vamos a tener un patinón La madre, dígame. Vamos a la mano. ya pues si me lo dejaba si me lo dejaba y vamos a tener y yo no ¡Suscríbete! 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 Así que estudiaremos Gracias.